4, 6, 5 ¡Ay! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡500 millones de millones! Papá, le hago las transacciones a ustedes y les voy a darles a 100 millones de pesos. ¿Qué? ¡Me lo gané! Hola, ¿qué tal mi gente? Soy El Pajuate y hoy les voy a hacer una super broma a los pelados. Les voy a decir que me gané 500 balitos y los voy a partir igual con ellos. Así que vamos por el video. Bueno, Papá, con todas, mi amor, dijiste a las 10, estamos activos a las 10. Dile que tengo que ir para hacer un mandador ahorita. Espérense, espérense. No te compré el baloto y... Vamos a ver para ver. Todavía con ese baloto. Ey, esa es la que le cae comprando papel. La otra vez por allá me pidió que... Cállate la boca, cállate la boca, entre la suerte. ¡Cállate tú también! Entre la suerte y la muerte nadie se escapa. Viejo, tú no te vas a ganar eso, tú eres... Tienes años y estás haciendo y tú nunca te has ganado nada. O sea que los 2,000 pesos que me pediste, voy a hacer eso. Espérate, voy a buscar las gafas. La otra vez me pidió 20,000 pesos para papel. Hombre, no aguanta que estoy pidiendo plata para eso. Dale viejo, pilla y repita. No estaba viendo casi. La idea que yo tire anoche está buena. Ey, mira. Agua, estás escuchando y te escucha. Mira, el medio se le va a meter por la tarta. Le va a tocar la puerta. Tres. Oíte. Uno, dos, cuatro, seis, cinco. ¡Ay, me lo gané, me lo gané, me lo gané, me lo gané, me lo gané! Máte que muestra. Me lo gané, me lo gané. Ahora sí, vieneme lo... Me lo gané, me lo gané, me lo gané. Mira, 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 John. Mira, mira, John. Mira, mira, tú mismo con tus ojos. Mira, mira, mira. Me lo gané. Dos. Me lo gané. Me lo gané. Sí. Si me lo gané. Cuatro, uno. 500 millones de pesos te ganaste bien. ¡500 millones! ¡500 millones de millones! Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Espérate, espérate. ¡500 millones! Voy a cambiarme y firmar el cheque. Y allá mismo de una vez... Espérate. Allá mismo, en la cuenta mía, le hago las transacciones a ustedes. Le voy a dar a 100 millones de pesos. Eso no me lo esperaba. ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. No, no, no. Ninguna broma. Ninguna broma. Ninguna broma. Ninguna broma. Ninguna broma. Yo sabía que tenía buen corazón. Él tiene buen corazón. Mira, mira. Robo no está aquí, pero también lo voy a hacer. Claro, tío. Tienes que... Mira. Yo tengo una camita vieja ahí. La voy a cambiar. Y allá me voy a... Mire, eso que va a hacer viejo con nosotros. Claro. No lo bendices. Yo me llamo tú que vas a hacer con 100 millones. Ay, papi. Yo no voy a terminar la caseta de mi mamá. No, yo no voy a grabar. 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 100 millones. ¿Qué hago con la página? Haz lo que tú quieras. Elimínala. 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 Cuenta. Vamos a grabar. Una broma. Una broma. Una broma. ¿Cómo así? Ay, tú vas a salir con eso. No. Un broma. Yo eliminé la página. El placo viste. Yo la eliminé. ¡Sé la cuenta! ¡Sé la cuenta! ¡Por qué usted le impaliga! 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 ¡Por qué usted los está eliminando! ¡Por qué usted le impaliga! ¡No! Acá nos vamos a hacer decir... de cada uno y 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